Yo canto que dice, tú la tienes que pagar María Luisa, pero ya, ya no tengo coraje con ella, de verdad, ella me perdonó y yo la perdoné. Y no era tan mala, nada, jajajaja. Dice. Tú la tienes que pagar María Luisa, pero no te leas a nadie. Dice. Tú la tienes que pagar vida mía, pero ya no te leas a nadie. Tú la tienes que pagar María Luisa, pero no te leas a nadie. Ay, tú me enseñaste a querer, a olvidarme después. Tú la tienes que pagar María Luisa, pero no te leas a nadie. Dice. Tú la tienes que pagar vida mía, y tu deuda ya la sabré. Ay, yo te amé con gran delirio, y todavía, con pasión desencarnada. Tú te reías de mi marrillo, te reías de mi marrillo. Ay, sin importarte nada. Tú me enseñaste a querer mía, 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 mía. Para olvidarme después. Tú la tienes que pagar María Luisa, pero no te leas a nadie. Ay, eso 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 no te leas a nadie. Y yo me perdiste. Eso no te leas a nadie. Tú te has de perdonar. Eso no se leas a nadie. Porque yo me la quedo llorando. Eso no se leas a nadie. El guión es el drukado por invitar que yo Murillo. Eso no se leas a nadie. Pa' no llego para ti. Eso no se leas a nadie. Ando ese gió se enamorando. Eso no se leas a nadie. Que tú podas hacerme daño Eso no sería cierto Ya no te harás que sufrir Eso no sería cierto Eso no sería cierto No, 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 no se le hace a nadie Eso no sería cierto Ay, que no hubiera y tú lo sabes Eso no sería cierto Eso no sería cierto Ay, que no hubiera y tú lo sabes Eso no sería cierto Oye, tú me enseñaste a querer Eso no sería cierto Compasión te tengo de nada Eso no sería cierto La prisión del amor Eso no sería cierto Yo he de verte acá Eso no sería cierto No, 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 no se le hace a nadie Eso no sería cierto Eso no sería cierto Oye, ya te perdoné Eso no sería cierto Eso no sería cierto Pero ahora eres mi amiga Eso no sería cierto Eso no sería cierto No, 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 no Eso no sería cierto Oye, ya te perdoné Eso no sería cierto ¡Fenezuela! ¡Buena noche! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Gracias!